Sí, nunca que no, en la cocina de hoy día estamos sumamente creativos hoy para iniciar la mañana, iniciar la semana. Así que usted allá en casita, póngase en sintonía con nosotros, porque hoy estamos, que si no punchan, botamos miel por los poros. Claro. Y por eso... ¿Nos sentimos ricos? Sí, yo estoy rico, tú estás rico. ¿Penero perrico? Dani rico. Y por eso les voy a traer en el Día Nacional del Pimiento Verde, un pimientico verde relleno de carnita molida. Ay, yo nunca he comido esto. Sabrosura. Hoy va a ser tu primera vez, mi chiquita. ¿Me vas a dar a probar? Claro que sí. ¿En qué te puedo asistir? Vamos a empezar con nuestra preparación. Vamos a agregar un poco... Pero saluda a los invitados. Por favor. A los invitados. Bienvenido a los invitados. Mi niño, mi niño, por favor. Como en su casa, por favor. Manos al pimiento, manos al pimiento. Siento que esta receta es sumamente creativa, especialmente para los niños que a veces no les gusta comer los vegetales. Y se los disfrazamos. Pero como van a tener su carnita por dentro, ¿verdad que sí? Claro que sí, mi amor. Vamos a sofreír primero cebolla. Cebollita. El sartén bien caliente. Me encanta este tipo de sofrito. No le huyas. No le huyas que te estoy viendo. Deja el miedo. Vamos a agregar un poco de ajo, cuidando familia, que no se nos vaya a quemar el ajito porque nos amarga la preparación. Ajá. Pero échale más, no. Un poco, un poco nomás. No queremos... Yo te quiero ayudar. Mi amor, mira, bate, por favor. Bate con la paleta de madera. Muy sabroso, mi Raffi, muy sabroso. ¿Te gustó, no? Ah, sabrosura. Aquí tenemos la cebolla y el ajo. Este olor me encanta. Vamos después a agregarle un poco de pimiento verde. Pimiento verde. O chilito, chile. Chilito. Si la gente quiere, para que le den ese toque ñaun. Te encanta, ¿no? No, me encanta. Y luego vamos a agregar nuestra carne. La protagonista. Correcto. Mi chiqui, ¿estás hoy? ¿Tú cocinaste el fin de semana? Claro. ¿Cocinaste con alguien más el fin de semana? Ahora vamos a agregar... Ay, chiqui. Un poco de sal. Un poco de sal. O cocinaron juntos el fin de semana, muchachos. Bueno, si yo te muestro el carrete de foto de mi teléfono. ¡Híjole! ¡Mírale la cara! ¡Mírale la cara! El chef me está poniendo la venta pesa a mí aquí. La venta pesa. Family. Cuando ya tenemos nuestra carne en cocción, en proceso, vamos a agregarle cuatro tomates rallados. Y si la gente no tiene tomate, lo que tiene es el tomate normal. El tomate tiene que estar así. No le vamos a sacar las semillas. No vamos a sacar el jugo. Vamos a utilizar todo el tomate. Rallado o licuado. Rallado. Rafa, para lograr eso, ¿qué hiciste? ¿Simplemente picarlo? No, con un rayo. ¿Cómo rayamos el queso? Ah, rayado. Correcto. Como rayar el queso, vamos a rayar el tomate. Ya, ya. Porque vamos a aprovechar todo. Esto me relaja tanto. ¿Te gusta, mi chico? Chef, ¿y con qué tú le diste el colorcito a la carne? Bueno, ahorita le vamos a agregar pasta de tomate. Dos cucharadas de pasta de tomate. Dos cucharaditas. Vamos a agregar un poco de comino. Cominito. Vamos a cuidar siempre el comino. Sabroso. Sí, porque el comino es muy fuerte también. Vamos a agregarle nuestra pasta de tomate. Sigue meneando, mi chico. Un toquecín, un toquecín. No pares, chico, no pares. Ok. Zanahoria. Vamos a agregar zanahoria. Y por último, nuestra papa. Ah, papita. Y esto se va a cocinar en su jugo. Sigue meneando, mi chico. Mi chico, hermosa. Hermosita. Luego de eso, hoy traje puros pimientos mujer. Pásame la salsa. Puros pimientos hembra. Un toquecito más. ¿Por qué? Porque cuatro partes es hembra. Tres paticas es hombre. Es macho. Eso no me la sabía. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro es hembra. Es un pimiento hembra. Lo vamos a cortar por la mitad. ¿Escuchaste eso? Sí, sí, sí. Esto es nuevo. Ah, para que tú veas. Y si tiene tres patitas, es macho. Si tiene patitas, es macho, es macho. Luego que lo tenemos ya acá, nuestra preparación, vamos a rellenar nuestro pimiento. Mi chico, mira esto. Un momentito. Ok. A ver. Perfecto. Vamos a rellenarlo. Échale mucha carne. Con nuestra carnita. No, 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 no. Y le ponemos. Sí, no, aquí en el estudio lo que quieren es carne. Abundancia, mi chef. Échale bastante, mi chico. Ponlo acá. Uy, eso se va a gratinar, ¿cierto? Raffi. Ponlo acá. Me encanta. Ok, ¿qué vamos a hacer? Veinte minutos en bake y cinco minutos en broil o que queme desde arriba. ¿Verdad? Chef, ¿y hay que echarle algún espreycito de aceite o nada? No, mi amor, no hay que echarle nada. Y la maya de la televisión, miren cómo les tengo aquí. ¡Qué sabrosura! Nuestro pimiento verde. Gratinadito, divino, rico, versátil. Espectacular. Podemos acompañar esto con una ensalada, con un arrocito. Ojo, cuidado, tiene papa adentro, ya tiene carbohidrato. Es una comida bastante completa. Sí, sí, sí. Claro que sí. Todos los macronutrientes ahí. Me encanta. Me fascina. Y, querido chef, mil gracias. Está sabrosísimo, sobre todo para que los niños se coman la verdura ahí como escondidita, como truqueada.